donde que queda y que Villastrella? por donde salgo para Villastrella? por aquí, volas con la mano izquierda y toda mano derecha ey! ey, que me echaste la vinia hermano ven al guano, ven al guano por aquí el barrio de Villastrella estoy perdido por aquí por la derecha yo no te he hecho nada Vamos a pegar, porque estoy pegada al tubo de este ¿Estas pegada? Si, pero si, que joder Pero yo que voy a hacer esto porque estas pegada Perdida Hermano, buenas tardes Hermano, ve Dímelo, cuenta Vía Estrella, por donde salgo para Vía Estrella ando Yo conozco muy poquito por aquí, pero yo creo que Vía Estrella es el barrio que queda por aquí Para allá bajando Si, por aquí, bajas por aquí, volas con la mano izquierda y después la mano derecha La vas a comer una culera Gracias vale mía por el sapo, oye Gracias vale mía por el sapo, oye ¿Por qué me mandas a mí ese sapo a mí? No estas con la zapería Por zapería, si tu me estas pidiendo por favor, vienes acá y todo Te estoy diciendo gracias por el sapo Como así paisano Como que tu me vas a decir un sapo a mí Como que tu me vas a decir un sapo a mí Como que tu me vas a decir un sapo a mí Que Vía Estrella ni que nada paisano Bueno ya tu eres un sapo a mí Tú eres un sapo a mí ¿Qué? Ahí mi vale Que no echaste ahí mi hermano Es más que te voy a echar No echaste ahí mi hermano Pero que te pasó? ¿Qué? Da mi madre Yo no se No me puedo soltar ni nada Yo no se vale ¿Qué? ¿Qué? Te lo voy a hacer a mí hermano conmigo Te lo voy a hacer a mí Te lo voy a hacer a mí Ven a ayudándome Ven a ayudándome ¿Qué me echaste aquí? ¿Qué? Esa p***a Yo no se vale ¿Qué me echaste ahí? Vale Yo no se tu t*** Te lo voy a hacer a mí Te lo voy a hacer a mí Te lo voy a hacer Te lo voy a hacer a mí No vale, estoy perdido Amiga una pregunta Este Ay babosa Me asustas No te preocupes Que no te voy a robar ¿Dónde queda? Es que el barrio Villa Estrella ¡Es mi madre! Estoy perdido por aquí Voy a la derecha Subo al izquierdo Y estoy en Villa Estrella O al fondo A la derecha Sí Y salgo por allá Sí Ah bueno, gracias por el sapo ¿Por qué me dices así? Ah, porque tú eres c***a Gracias por el sapo ¿Por qué me dices así? Te estoy colaborando Por eso tú eres Zapa Chambre Ven acá Ven acá ¡Ay! Tú suéltame Suéltame ¿Qué me hiciste? Yo no te he hecho nada No, no, no ¿Por qué estoy pegada? ¿Estás pegada? Sí Pa' ver, muéstrame pa' ver Mira No puedo Suéltame Yo otra vez voy a colaborar pa' ver ¡No puedo! ¿Sí? Yo no sé... ¡Joder! Ay Pero yo que voy a hacer esto Porque estás pegada ¿Qué me hiciste? 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 Amiga, pero espérate No, no Yo no sé cómo va a hacer Pero me vas a cortar ¿Pero en qué te colaboro? ¿Yo qué? Suéltame Pero porque estás pegada Pero cógela suave Yo no sé ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¡Ay! 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 ¡Ay!